Save me now Hola chicos, soy Sinigami Rem y os traigo la novena misión de Call of Duty 1 para PC Estamos comenzando la campaña británica Este documento paso de traducirlo porque es solo una explicación de en que se va a basar la misión No aporta nada a la historia Aquí notaréis que aquí falta un poco de audio, falta el sonido en los motores Bueno, es cosa del juego, no es culpa mía Puede ser que sea pirata Creo que al estar cubiertos Creo que estamos en una avioneta, ¿no? Un avión Y vamos a aterrizar forzosamente en un territorio enemigo Esto sería un poco más impresionante si estuviesen los efectos sonoros Pero supongo que no me vais a pelear por solo esta escena Y una que hay más adelante en un barco Pero nada más Y aquí comienza la misión presa Propiamente dicha Nuestro objetivo es despejar un bunker que hay a la izquierda Si nos metemos por aquí, he cometido un barco bastante grande Porque nos hemos quedado totalmente descubiertos No hay mucho sitio donde cubrirse Y utilizando nuestro rifle de precisión Y agachados Aprovechando que hay estas montañitas Desde la distancia matamos a los enemigos que hay en el bunker Hay tres ametralladoras en el bunker Y tenemos que estar a distancia Cubriendo a nuestros amigos para que lleguen al bunker Y despejarlo completamente Porque yo creo que eso es infinito Solo tenemos que ir matando a los enemigos mientras van apareciendo Siempre desde la distancia Basta con tres segundos para que una ametralladora nos mate Imagínate tres Una vez nuestros amigos lo hayan despejado Vamos hacia el bunker Como arma especial de esta misión tenemos este fusil ametralladora Que con un par de disparos podemos matar a los enemigos Lo malo es que es bastante difícil de apuntar Apuntar con la mira de hierro es bastante engorroso No tenemos mucha visión Así que esta arma la utilizaría para media cercana distancia Aquí me puedes refugiar un poco Me cubro para hacer una pequeña limpieza en la plaza que tenemos delante Porque si vamos directamente puede ser que recibamos bastantes disparos Cuando veamos que ya no hay muchos También estamos defendiendo a nuestro compañero que esta a la izquierda Vamos hacia ese compañero al que he dicho A medida que nos acerquemos a la plaza un tanque aparecerá Intentemos ir por nuestro compañero que he dicho antes que esta a la izquierda Lo mas rápido posible porque la ametralladora de los tanques Los tanques también son bastante potentes Pero no son muy rápidas Nuestro jefe nos ha dicho que tenemos que destruir el tanque utilizando un cañón Que esta al otro lado del tío Pero este esta destruido Así que tenemos que avisar a uno de nuestros ingenieros Que esta al otro lado de la calle Y avisarle de Tío vamos arreglame el cañón Ahora una vez avisado Le cubrimos Porque si nuestros compañeros también pueden morir Utilizando nuestra metralladora Matando a los enemigos que el estaba matando antes A través por encima del muro Cuando creamos conveniente que ya hemos hecho una pequeña limpieza Nos vamos Si nos falta un poco de vida Tenemos un pequeño montón a la derecha para recuperar Ya no vienen mas enemigos O al menos no vienen tantos Me queda poca vida Recojo la vida que he dicho antes En el montón Y nos dirigimos al otro lado del puente Vamos por el lado izquierdo Yo aconsejo el izquierdo El derecho Hoy por el centro Estamos muy a la vista del tanque Con el tiempo que se ha tirado el ingeniero Lo normal es que Cuando lleguemos Prácticamente esté arreglado El cañón Vale Ahora utilizamos el cañón Nos metemos Este tardará bastante En dar el giro completo Para apuntar al tanque Vale Hemos destruido el tanque Y ahora tenemos que hacer la última limpieza de enemigos Para ello Podemos con el rifle Desde la distancia Matar a los enemigos que quedan Los enemigos que quedan Están marcados en los objetivos Si os interesa Retando a tabulación Podemos ver cuánto nos queda Podemos hacerlo a la distancia Con el rifle de precisión O de cerca Con la mitralladora Cuando hayamos matado a todos los enemigos Habrá finalizado la misión Espero que os haya gustado Y sobre todo servido Esta guía Si es así Ya está finalizando la misión Nos vemos en la próxima guía De Call of Duty 1 Para PC